Muy buenas y santas a todos y todas Acá estamos en otro día más Otro día más en Uber Thunder En un React to Me 15 Vamos 176.446 De 380.000 Recién ahora me di cuenta Que Bueno, antes que nada estoy jugando en Tier 5 De nuevo Recién ahora me di cuenta que se suscribió Un chico Gabriel, creo que se llamaba Gabriel Riffo, algo así Bueno, esa es la clase De suscriptor que estoy buscando en mi canal Una persona que le guste War Thunder Que es el juego que más juego yo Me hizo una pregunta Si seguía jugando War Thunder Si Creo que si Juego todos los días Pero bueno ¿Tengo sonido o no tengo sonido? Está medio bajo esto Momento, momento Momento, momento Ahí estamos Ahora sí Bueno Eso, nada más Un saludito a Gabriel Gabriel Javier Gabriel Bueno Él sabrá Así que nada Estamos acá en otra partidita Empezamos con el Bombardero Yo me estaba chivando Con ese tema De no jugar con el Bombardero De De que es aburrido Que se yo Pero Al final El que quiera adelantar el video Que lo adelante Y el que no Que se quede Total A mí me divierte Jugar con el Bombardero Y seguramente Alguien también Le debe divertir Así que Nada Un saludo a Gabriel Estoy súper contento De que esa clase De público Empieza a llegar al canal Y no Curioso simplemente Así que nada Empezamos Estos últimos días Estuve un poquito Ocupado Ahí pasando los cables Del internet Y esas cosas Ocupado En sí Estoy entrenando mucho A ver si En este año Hacemos la primer pelea Yo creo que para Especial Siete suscriptores Voy a subir acá Lo que vendría a ser El predio De mi edificio ¿Por qué no? Si la gente Conoce Un poquito más Donde vivo El B-17 Este Me quiere Chorear la base Estoy casi seguro Por si las dudas Voy a tirar Una sola bomba Total con Tres bajo Una base Entera Así que Ahí le cayó A ver A ver Yo tiro una De última Los de atrás Le darán Vamos A la derecha Antes de que Este me la choree También Chorear Es robar Por si alguien No lo sabe Un, dos, tres Una base Menos Genial Genial y fantástico A ver, a ver Yo me voy dirigiendo A la base De allá Zona destruida Siempre intento ir alto Así no me No me llegan A agarrar los cazas Perfecto Ataque A la base Enemiga Pum Uno Dos, tres, cuatro Listo Para arriba Para arriba Ahora El día que las bombas Que tira uno O cualquier bomba Le pegue A los aviones Se acaba mi estrategia Porque siempre Me la llevo puesta Imagínate Una bomba De mil kilos Pega contra el avión Hace mierda 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 No, media vueltita Es posible que esta partida Sea solo bombardero Pero bueno No importa Los puntos son puntos Y no se le niega a nadie Paso Quería Subir un video De War Thunder Que hace bastante Que no subo Pero ahora que tengo El internet bueno Lo subo al toque Así que Así que puedo Subir esto Y enseguida Subo otro Así que No pasa nada No pasa nada Un paso Ven como es mi estrategia De bombardero Igual Nuestra base La están haciendo Pelota También Por no decir Que ya le hicieron Pelota Si señor Y esta partida Está perdida Pero mire 1200 puntos Y ahora cuando caiga Esa bomba Esa cuatro bombas Son un montón Más Así que Don't worry Be happy No te preocupes Dos pijas Eso es lo que dice Nada y quería hacer un video Con música de Robot Sonda Robot Sonda que es la banda de mi hermano Así la La conocen Necesito puntitos Salimos primero Esta estrategia Que tengo yo Para bombardear Es increíble Uy este Que se hizo tantos puntos Como se Como hizo Una partida tan corta Bueno Acá dejamos este videito Aburrido Y Lo voy a subir igual Y Ahora mismo Me pongo a grabar otro Solo con casa Así Nos divertimos un poquito más Al que le guste Los bombarderos Que mire este video Y al que no le guste Que no lo mire Es así de simple Bueno El que Yo en el video De Watch Dogs Me voy a tomar un tiempito Para aclarar esto Ya que si llegaron hasta acá Es porque tienen Ganas De enterarse un poquito La situación En el video de Watch Dogs Dije Al que le gusta Ponga me gusta Al que no le gusta Ponga no me gusta Como Puede ser Que lo hayan visto Diez Quince personas Y nadie puso Ni me gusta Ni no me gusta Que lo vieron Así De esos petón Que le pusieron play Y se fueron a tomar un café No sé Digo Así que Por favor Pido Que el que le guste Como el chico Este Suscriptor Que le gusta Wartunder Que se suscribió ahora Por favor Que le dé me gusta Y el que no le guste Que le ponga No me gusta Nada más Es una pequeña retribución Que pido Por haberlos entretenido Unos minutos Eso es todo Hasta luego